Otro sector que también se movilizó para reclamar son los trabajadores del hospital de clínicas, que hace rato que estarían exigiendo la restitución del pago de su refrigerio, como lo refirió su dirigente Filemón Tupa. Varias notas hemos mandado, las notas al CEDES y a la gobernación, y hasta el momento no tenemos respuesta. El refrigerio es que nos dan alrededor de 18 bolivianos por cada día trabajado. Más o menos estamos hablando de dos años que no tenemos refrigerio. Esto ha ocurrido desde que la ley del SUS que ha salido, desde ese momento no se está cancelando, porque ustedes saben que con los propios recursos del hospital se cancelaban el refrigerio a todos los trabajadores. Estamos tomando la medida para la siguiente semana. Vamos a salir a las calles a protestar a que se cumpla esta ley.